Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano, hoy es jueves 25 de agosto y vamos a ver una máxima temperatura de 100 grados, muchos de nosotros vimos lluvias por las horas de la noche y continuamos viendo un poquito de lluvias en esta mañana. Vamos a ver como pintan las temperaturas para el resto de la semana, si usted puede planear adecuadamente, lamentablemente no estamos viendo pues alivio para el resto de la semana, continuamos en los triple dígitos, 104 grados para el sábado y una máxima de 103 grados para el domingo, ya para la próxima semana empezamos con días bastante calurosos y soleados con una máxima temperatura de 102 grados para el lunes. Y como siempre amigos, si es que usted quiere platicar con nosotros y nos quiere escribir, lo puede hacer por la página de Facebook, facebook.com diagonal brevesam, nos vemos mañana en punto de las 6.24.